vamos ahora vale cuando uno se preocupa mucho por las personas cercanas vale he puesto aquí como exceso de empatía fíjate lo que en términos psicológicos se llama tener confluencia con el otro este se equipararía con el de sobreprotección que hablábamos antes sí, podría ser también un bloqueo en los enamorados en los amantes sí, sí sí y un geset también muy alto o bloqueado sí, por ahí lo veo yo también por el geset castaños hay de muchos colores ya os lo digo pero en este caso es la del castaño rojo porque luego hay blancas hay varias vale aquí tenemos terror no sé si esto lo he puesto bien he puesto pánico angustia seguramente no es lo mismo pero bueno tiene relación sí sí es que claro psicológicamente igual son términos diferentes pero vamos pero cuando suele haber pánico es muy fácil que haya angustia claro es lógico puede ser puede darse esto es un poco como lo del miedo a lo desconocido que hemos visto antes yo creo que aquí hot tiene que influir en cuanto a los pensamientos vale y fíjate yo hablaría aquí también de yesot o tiferet débiles pero en principio el terror como tal así no lo veo yo en ningún sendero ¿sabes? no sé bueno vale esta sí está clara abnegación rigidez autorrepresión ¿vale? a ver esto ya es parecido a lo que hemos hablado antes yo creo que aquí un sendero 7 muy sobrecargado ¿vale? hablaría de abnegación ¿no? el 7 es el flan ¿vale? sí pues para estos agua de roca también ¿vale? y esta fíjate que nombre más bonito esclerantus la esclerante ¿sí? pues fíjate yo me gusta el nombre no conocía me voy a tener que lanzar a probar algo de esto ¿eh? vale incapacidad para elegir entre varias alternativas esto es la indecisión también entonces el 6 ¿no? este podría ser el 6 o podría ser también el 4 ¿vale? un karma en el 4 también a lo mejor la justicia también ¿no? la justicia el no sí sí estamos por ahí por esa zona sí yo creo que cualquiera de esos vale mira estrella de Belén no entiendo bien qué significa aquí shock o conmoción entonces yo esto lo he interpretado pero es una interpretación libre ¿vale? explico mi planteamiento cuando te da un shock es que esto me ha pasado a mí por ejemplo en constelaciones que me he quedado exhausto y era porque según me dijo a mí la guía ¿no? facilitadora la llaman eso según decía la facilitadora que mi cuerpo se negó desde mi parte inconsciente a no al revés que la parte consciente pone el límite porque el inconsciente se siente saturado entonces desconecta el cuerpo que es la parte consciente entonces por ahí lo he lo he asemejado yo a un shock un shock es como que no eres capaz de asimilar algo que va a ocurrir entonces tu cuerpo entra en shock ¿vale? no sé a lo mejor Mabel ahí tiene algo más que decir pero la cosa ¿sabes? es como que es mucha información y a la inversa lo que pasa en los sueños cuando uno se despierta de un sueño es porque es un mecanismo de defensa porque está sintiendo amenazado la parte consciente entonces sale del subconsciente para volver a la parte consciente pues en este caso es lo contrario un shock es que la parte consciente desconecta el subconsciente entrando en shock ¿vale? o sea no sé es un tema complicado pero entiendo como que ahí se establece una fractura ¿no? entre lo consciente y lo inconsciente entonces por eso ahí os habrá pasado que estáis soñando y movéis una pierna ahí de repente entonces ese ese puente que hay entre esos dos mundos y por eso pues yo que sé claro yo no no conozco nadie que haya tenido conmoción cerebral o algo de esto pero yo creo que por eso hablaba yo yo creo que aquí Yesod es el que habla del subconsciente es el que a lo mejor puede estar participando en esto o sea o no sé si puede ser la suma sacerdotisa el sendero dos desde luego es algo que habría que ver aquí cómo se conecta lo consciente y lo subconsciente la parte consciente por excelencia es Tiferet la parte subconsciente es Yesod que es la luna ¿vale? entonces no sé igual un bloqueo aquí en la templanza podría llevar esto ¿sabes? pero no sé son hipótesis ¿eh? o sea es como yo lo he interpretado bueno ¿paso? sí, paso pero vamos sí que parece lógico lo que dices bueno pues vamos a acabar con ese consejo apuntaros amigos de la cábala y nos mandáis las preguntas a ver si vamos haciendo un consultorio y en lugar de hacer lecturas tan largas hacemos respuestas cortas a vuestras preguntas ¿vale? bueno pues lo dejamos aquí muchas gracias por asistir y hasta la próxima sesión chao